Se cierra la votación y se aprueba... En la Asamblea Legislativa hubo polémica por la aprobación de una reforma para permitir a las empresas realizar cobros a clientes durante el día sábado y fuera de horarios hábiles. Se amplía el horario para ya que no solo sea de lunes a viernes sino que también los sábados hasta las 12 del mediodía que es cuando todas las demás empresas trabajan. Por su parte los diputados del FMLN dicen que no votaron por estas reformas porque significan un retroceso a los derechos del consumidor. Al deudor, por deudor, amplía ese horario que todo lo que incluye en ese ámbito. Pero no solo el partido de izquierda sino también hubo rechazo en la población. Es un abuso de poder, yo así lo tomaría nada más para sugeriría pues que pensaran mejor las cosas porque yo creo que ya ellos hasta van de salida ya que están aprobando esas cosas. Honestamente no estoy de acuerdo porque deberían de respetar, ¿no? Hay horas estipuladas de trabajo y en esas horas estipuladas de trabajo deberían de ser los cobros respectivos. En su cuenta de Twitter el presidente Nayib Bukele advirtió que vetaría este decreto. Los diputados no tardaron en reaccionar y ante el anuncio del presidente optaron por enviar nuevamente el dictamen a la Comisión de Economía para mejorar la redacción. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Telenoticias 21. Telenoticias 21.